Buenos días, mi nombre es Carmen Montero, monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto y hoy daremos inicio a la tercera clase del taller de muñecas patrimoniales. Bueno, en nuestra clase anterior nos quedamos con armado de cuerpo y base de cabello. Entonces hoy trabajaremos nuestro peinado, haremos un ensayo en papel de rostro para soltar la mano y luego haremos un ensayo de pintado de cara en tela. Ya, entonces hoy comenzaremos con nuestro peinado. Esto va a quedar acá. Entonces, tenemos nuestro muñeco. Clase pasada aplicamos base de cabello, que era fieltrar una base de vellón, que sería como una peluca que le tapa la cabecita. Entonces, en la clase se trabaja con lana y con vellón. Entonces, la forma de colocar tu peluquita de lana sería enrollándola y haciendo un nudo en el centro. Entonces, te quedaría una cosa así. Y esto luego tú lo aplicas sobre la cabecita. Y ahí ya más o menos se iría armando un peinado. Que esto sería en lana. Entonces, quedaría una cosa así. Aquí tienes la opción de coser. Generalmente cosemos en la base. Cosemos un poco de cabello a la nuca. Y el de encima quedaría así como para hacer el peinado. ¿Ves? Así quedaría. Le puedes hacer cualquier tipo de pedazo. Puedes hacer trenzas, un moño. Como va a estar cocido, lo puedes recoger. Hacer un tomate, hacer unos peinados. Pero hoy nosotros vamos a trabajarlo en nuestro vellón agujado. Entonces, para este trabajo, vas a necesitar un corte de vellón de 40 centímetros aproximadamente. Aproximadamente unos 40 centímetros que con la dimensión de nuestro muñeco, este más o menos este largo, nos quedaría como para hacer unas trencitas. Entonces, lo que yo hago es cortar nuestro vellón. Por ejemplo, aquí está la madeja. Yo tomo la madeja. Mido mis 40 centímetros. Que sería como esto. Separo el vellón. Y luego corto. Recuerden que ya les enseñé a cortar. El vellón nunca se corta con tijeras. Siempre se corta a mano. Y la forma de cortar mechones sería así. Y cuando quieres tener uno más largo, separas las fibras y luego das el jalón. ¿Ya? Entonces, sería la forma. Entonces, cortas tu cabellera. Esta va a ser tu cabellera. La separas. Delicadamente, por supuesto. La vas separando. Porque esto va a tapar toda tu cabecita. Entonces, lo que hago yo. Tomo. Tomo. Y más o menos calculo la mitad. La mitad de mi mechón. Entonces, la mitad. Ubico. Ubico. Y voy acomodando. En la cabecita. Acomodo de esta forma. Tapando hasta la nuca. Y aquí. Lo tiro hacia adelante. Y le formo la parte de adelante. Entonces, comenzaremos. Con nuestra aguja. De fieltro. Que sería como esta. Entonces, voy a centrar. Y me voy a ayudar con la línea. Que habíamos. Esta línea imaginaria que habíamos hecho para la cara. Para centrar. Entonces, en este centro. Yo me imagino una línea. Que va a ser. Nuestra partidura de nuestra muñeca. Entonces, yo me imagino una línea así. Y voy. Punzando. Y formando. Mi peinado hacia abajo. Para que esto. Se transforme en una partidura. ¿Ya? Entonces. Voy a comenzar yo. Porque tengo que apretar acá. Entonces, sujeto bien. Y comienzo. Mi partidura. Entonces, yo voy más o menos. Haciendo unas líneas de referencia. Entonces. Acuérdate bien. Que te quede derechita esta línea. Que es tu línea de referencia. Para hacer tu peinado. Entonces, ahí ya. Esto pues quedaría fijo. Y ahí tienes que ir tú. Afirmando tu cabecita ahí. Vas afirmando tu cabeza. Y aquí haces tu línea. Ahí automáticamente se te produce una partidura ahí. Se produce una partidura. Y eso es lo que va a firmar nuestro cabello. Entonces. Empiezas a dar puntadas. De a poquito unas puntadas para firmar tu billón en la cabecita. Empiezas a peinar. Ahí. Peinas. Y guías tu mechón hacia abajo. Entonces, tú goto tu mano. Lo guías. Ahí sería. Para ir fijando más o menos. Con la misma aguja. Recuerda que puedes ir. La fibra. Como peinando nuestra fibra. Entonces, hay unas puntadas locas nomás. Para que no nos quede muy. Muy deforme esa parte. No se nos deforme la cabecita. Y aquí lo que vas a hacer es. Como apretar. Para fijar nuestra cabellera aquí abajo. Esta cabellera va a ir trenzada ya. Entonces, mira. Si te das cuenta ya. Agarrando forma. Y ya está quedando más o menos. Pegadita. Y fija en nuestro cabello. Entonces, haremos. El otro lado. Ahí voy siguiendo. Como el. Como la forma del peinado. Todas las partes que te vayan quedando sueltas. Las vas apretando. Aquí me falta. Vamos a retirar nuestros hilos. Entonces, aquí voy acomodando. Peinando. Y aquí voy con mi muñequita. Formando su peinado. Aquí donde vayas viendo que está suelto. Vas a poquito apretando. Ahí voy. Vamos a ir. OK. Entonces, ya tenemos más o menos fijado nuestro cabellito. Y aquí con mucha delicadeza, porque el vellón es muy delicado, lo que vas a hacer, vas a hacer las tres para hacer nuestra trencita, vamos a abrir muy delicadamente nuestro vellón. Aquí vamos a fijar un poco más. Entonces, a ver, ahí se aprecia. Entonces abrimos el vellón y comenzamos con nuestro peinado, que sería una trenza. Voy ordenando tu vellón, peinándolo. Y ya quedaría más o menos formadita. Todas las hebritas que se vayan soltando las sacas. Después vamos a ver más o menos los accesorios. Con estas mismas hebritas que te van sobrando, puedes ir amarrando nuestra trencita. Y aquí aprietas y sacas el excedente. Entonces, te das cuenta que es una cosa, aquí cuando se te suelta un poquito vas y fijas nuevamente. Vas revisando a medida que vas armando, vas revisando tu trabajo. Entonces, aquí nuevamente, con mucha delicadeza porque esta fibra es delgada. Entonces, abres la fibra, de poquito vas separando y haces tu trencita nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí recuerda, con la fibra que se suelta, sacas el excedente y con eso mismo, amarras tu trenza. Puedes hacer un... le puedes hacer un pequeño nudo sobre esto. Después va a ir un... alguna florcita, alguna cintita. Entonces ahí vas peinando y sacas el excedente. Entonces, esto... más o menos quedaría una cosa así. Ahí tú ves si quieres hacer trenza un poco más larga, pero... más o menos. Aquí luego le pone una... bueno, esto como va a ser una machi, luego le vamos a colocar sus accesorios, su pañuelo, un poco de cinta. Entonces, así más o menos quedaría tu peinado con técnica en agujado en fieltro. ¿Ves? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una pequeña práctica para que vaya soltando la mano de nuestras caritas. Porque vas a tener que ensayar para luego llegar a un resultado más o menos bueno en tu carita, que te quedes conforme. Entonces, para esto tienes que practicar. Voy a poner la cámara un poco más abajo. Voy a poner la cámara un poco más abajo. Entonces aquí yo realicé unas caras con el molde básico que es de 8 por 10. Entonces, ese es nuestro molde básico para pasar a tela. Aquí va a quedar un poquito más... un poquito más grande, pero como es para practicar, eso da lo mismo. Entonces, más o menos, recuerda que íbamos a hacer una línea imaginaria. Entonces, recuerden que nuestros... Nuestras cabecitas en molde aproximadamente eran de 10 centímetros. Ahí voy a hacer un boceto así como para simplificar. Entonces, teníamos 10 centímetros. Recuerda que al centro hacíamos una cruz imaginaria. 10 por 8. Entonces, aquí está el 4. Lo dividimos en la mitad, 4. Y aquí, como son 10, lo dividimos en 5. Entonces, nosotros vamos a hacer una línea imaginaria. O sea, primero lo vamos a hacer con la línea. Para más o menos distribuir nuestra carita. Entonces, más o menos, en esta línea, nosotros posaríamos los ojos. Puede ser sobre la línea o puede ser bajo la línea. Por ejemplo, este es un ejemplo. Ahí quedaría nuestros ojos. Más o menos, a la mitad de nuestro segundo bloque, ubicaríamos la nariz. Y en esta mitad, ubicaríamos la boca. Entonces, más o menos tenemos que ir practicando. ¿Dónde vamos a ubicar nuestras caritas? Y donde vamos a ocupar nuestra nariz. Que sería como eso. Entonces, aquí nuevamente lo voy a hacer suavecito yo. Esto es para soltar la mano. Lo tienes que hacer repetidas veces. Tienes que practicar este ejercicio para que más o menos vaya distribuyendo tu rostro. Entonces, si quieres hacerla sobre la línea, la haces así. Tus ojitos. Tus cejas. Tu nariz. Aquí la nariz igual es un poco complicado para las alumnas. Pero yo generalmente les digo que hagan como una sombra nomás. Lo hacemos generalmente así. Una pequeña curva ahí. Y insinuamos solamente la nariz. Sería una cosa así. Y por ahí iría nuestra boca. Más o menos ahí. Más o menos ahí. Entonces, aquí yo más o menos tuve... Tengo un poco adelantado ahí un paso. De cómo vamos a ir practicando para llegar a estos rasgos mapuches. La idea es que se asemeje, no que te quede totalmente igual. Pero ahí de a poco practicando vas a soltar la mano. Y ya te va quedando algo... Algo como lo que... Como lo que quieres plasmar en tu muñequita. Entonces, como te decía, repetimos. 10 por 8. Puedes centrar los ojos en esta línea. Y ahí vas esbozando tus facciones de a poquito. Entonces aquí yo más o menos hice algunas siluetas de cómo podría hacer. Lo más importante es que si no... Si te cuesta llegar a un resultado, puedes hacer algo más infantil. Que sería como esto. Hacer unos ojitos así. Luego haces tus ojitos. La cosa es practicar. Recuerda que estamos haciendo a nuestro pueblo mapuche. Entonces necesitamos llegar a unas facciones... Indígenas, por supuesto. Entonces aquí... Más o menos vos haces tus cejas. Y ahí puedes... Más o menos empezar a dibujar qué tipo de ceja le vas a hacer. Un poco pobladas. Aquí vamos a hacer unas un poco pobladitas. Entonces ahí va quedando una cosa así. Y ya va agarrando forma de cómo vas a hacer tu carita. Luego cuando pasemos a tela, más o menos puedes ir dibujando los surcos. Nosotros... Con sombra le hacemos surcos a la cara. Si vas a ser una persona mayor... Puedes hacer los surcos de la cara. Un par de arrugas en la frente. Y ya tu... Tu figura va... Adquiriendo una... Una cara más real. 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 Esto es sólo para soltar la mano. Así que tienes que hacer hartos dibujitos. Yo hago hartos círculos y practico. Voy viendo qué tipo de... De facciones vamos a hacer. Entonces esto sería más o menos la práctica de rostro. Aquí vamos a hacer uno más o menos infantil por las personas que le he puesto un poco más. Entonces vamos a insinuar unas cejas. Y vamos a hacer unos ojos un poco más redondos. No sé qué haría una cosa así. En la nariz acuérdate que... Es solamente... Es gozada. Ya. Entonces... Eso sería como practicar... Una carita. Ahí tú después le puedes poner pestañas. Le puedes poner... Bueno, ahí ves cómo le haces tú las cejas. Ya. Recuerda que estábamos estudiando más o menos con este libro. Entonces lo que queremos llegar es como a este tipo de caritas. Pero si te cuesta mucho igual puedes hacer... Recuerda que puedes hacer caras bordadas, pintadas, con botones. Ahí es la cosa de usar tu imaginación. Bueno. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña... Un pequeño ensayo de cómo hacemos nuestras... Nuestras caritas. Entonces... Nosotros dibujamos en tela... Más o menos para ensayar de cómo vamos a pintar nuestras caras. Entonces aquí yo dibujé diferentes tipos de rostro. Y aquí vamos a hacer un repaso rápido... De cómo hacemos nuestras caritas. Entonces... Entonces... Para esto vamos a necesitar... Yo ocupo crílico generalmente. Entonces... Vamos a hacer... Aquí un vasito de agua. Entonces aquí vamos a... Vamos a hacer una... Práctica... Sencilla... De cómo vamos a hacer nuestras caras. Entonces aquí vamos a colocar unos tonos... Un cafecito. Un negro. Un poquito de abajo. Un poquito de abajo. Un poquito de abajo. Recuerda esto lo podéis hacer... En cualquier tela... Que sea clarita. Si esto es para... Esto es solamente para ensayar. Una práctica... Que siempre es necesaria hacerla. Para ir viendo más o menos... Cómo vas marcando tu cara... Sobre la tela. Entonces... Ahí más o menos yo dibujé una cara... De una cara de mujer. Entonces voy marcando... Ojos. Marco ojos. Marco facciones primero. Entonces me voy con las... Cejas. Aquí no tienes que tener miedo. Total. Esto es una práctica. Cejas. Voy marcando... Cejas. De una cabeza ahí. Entonces... Vamos... Marcando... Cejitas. Entonces... Vamos con las cejas. Vamos con las cejas. Vamos con las cejas. Yo generalmente... Primero marco siempre... Las cejas y los ojos. Ahí voy... Cuando usamos esta técnica de pintado... Generalmente... Vamos marcando de a poco las facciones. Entonces... Aquí hago una mezcla... Para el interior del ojo voy a hacer una mezcla... Con un blanco... Pero lo combiné con un poco de amarillo... Para el interior del ojo. Un poco de blanco, amarillo y rojo. Unas pintitas nomás de... De amarillito. Y de rojo. Para que me quede un color más natural. Entonces ahí... Ya... Nuestra carita va agarrando forma. Voy a pintar un poco más las pupilas. Y generalmente... A los ojos le hacemos... Unas pintitas blancas... Que son a modo de brillo. Voy a hacer por ahí. O puede ser una sola. Por ahí tú ves. Lo importante es que aprendas a hacer... El delineado del ojo. El interior. Pintar un poco cejas. Aquí yo le hago... De la nariz... Esta raya la hago... Generalmente... Con un tono café claro. Cosa de ir insinuando solamente las facciones. Entonces vamos a hacer un color ahí. Más o menos... Un tono de piel. Con la que vamos a insinuar nuestras facciones. Que serían como nuestras arrugas. Entonces vamos a insinuar facciones. Un poco de arrugas puede ser. No le tengan miedo. Esta es solamente una práctica. Por ejemplo aquí voy a hacer los párpados. Voy a hacer párpados. Ven que es un tono de piel... Que es como una sombra. Entonces se produce así. Automáticamente tú... Le haces la sombra al ojo. Entonces aquí voy a hacer los surquitos de la boca. Y si quieres hacer... Puedes hacer un... Un tono de rosado. Aquí es un tono más o menos... Rosado, café, blanco. Más o menos. Voy insinuando... Nuestra boquita. Nuestra boquita. Entonces esto sería... Una... Esto sería una práctica más o menos rápida. De cómo puedes hacer un rostro. Recuerden... Practicar mucho en papel. Luego en tela. En una tela en desuso. Y... Próxima clase... Haremos... Nuestra vestimenta... Y accesorios... Del pueblo mapuche. Adiós. Cuando fuiynos... Cualicera. Nuclear.